¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo sé que sí. Yo estoy mejor. ¿Saben por qué? Porque hice cosas. Moví un par de fichas. Medio que agarré detrás de cámaras y... ¿Qué le pasa a mi monitor, amigo? Se rompió todo el monitor. ¿Qué pasa? ¡Ah! Estoy apretando el tec... ¡Ah! Ok. Empezamos mal. Pero bueno, resulta que moví algunas... Tenía que tocar, tenía que tocar. Moví algunas fichas. No tantas, en realidad. No tantas. Si le doy a continuar, debería estar como yo lo dejé, ¿ok? Ahora estaba recambiado, ¿viste? El subunacado estaba recontracambiado, ¿viste? Había hecho de todo. No, no. Tampoco para tanto. Pero modifiqué algunas cosas, ¿ok? Sí, veo que está, veo que está. Atentos. Tengo 5.221 dólares, pero lo más gracioso de todo es que no tengo ninguna deuda pendiente. Le metí un poquito de vicio, le metí un poquito de vicio. No te voy a mentir porque me lo instalé en la notebook y dije, bueno, vamos a sacar el relleno que es las deudas. Y dije, bueno, voy a sacarme las deudas de encima. Me costó un montón. Pero bueno, solamente lo único que hice fue vender productos. Nada más. O sea, no hice ningún cambio, ninguna extensión, ninguna. Lo único que sí hice fue comprar estas dos estanterías de acá y puse esto y esto. Literalmente. O sea, yo creo que era bastante necesario. Era necesario. Y es el único cambio que hice. Gracias, gracias. Pero eso es lo único que hice. Literal. Igual que me quedó este espacio de acá también y me quedó este espacio de acá también, ¿ves? Y lo que hice antes de dejar el súper ese día fue cargar todos los productos y dejarlos ready para un día completo, ¿ves? Mirá, está todo, está todo, está todo. Mirá, nunca te lo vas a encontrar así. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Entonces está todo lleno. Está todo lleno para un día directo laboral. Pero no solamente eso, sino que como tengo 5.221, podemos ver qué llegamos a actualizar y hacer. Una opción puede ser el almacén, el almacenamiento, que es algo que nunca le di bola desde el día 1. Nunca le di bola al almacenamiento. Y creo que lo que podríamos hacer es expandir el almacenamiento y hacerlo un poquito más tryhard en ese sentido. Y quizás también contratar, bueno, también vamos a contratar el cajero porque como ven soy nivel 33 de la tienda. Era nivel 29, si no me equivoco, cuando lo dejé en la última vez. Y ahora soy nivel 33. O sea que le metí un poquito, le metí un poquito de ventas, le metí un poquito de ventas. Pero no avancé nada, lo dejé como todo para avanzarlo directamente acá, en este momento, right now. Esto siempre es que es como, sí, 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 sí. Entonces, como tengo un par de cosas acá de estanterías, la idea es como hacer un almacenamiento más tryhard. Desbloquearlo de la puerta, poner el tercer cajero y vamos a hacer un par de, quizás, yo voy a hacer un par de cambios en el super en la manera que está puesto todo, ¿ok? Primero lo que quiero hacer es expandir el almacenamiento un par de veces para ver cuánto necesito expandirlo, ¿ok? Así que vamos a hacer gestión, expansión, no, expansión no, almacenamiento. Tenemos que comprar este, tenemos que comprar este y a lo mejor tenemos que comprar la sección 4, pero no sé. Compramos este y creo que sección 3 también, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver ahora cuánto se extendió. Ah, se extendió para atrás. Ok, ok, ok. Entonces tenemos que expandir a la sección 3 también. Bien, perfecto. A ver cuánto se expande. Ahí va. Entonces ahora me libera la puerta que obviamente no puedo salir porque está la escena, ¿entendés? Pero la idea de esto es después, bueno, esto ya que está, vamos a llevarlo para atrás porque tipo, sí, hay que llevarlo para atrás porque molesta para acá. Lo quiero expandir más en realidad, ¿ok? Lo quiero expandir un poquito más en realidad, pero lo voy a ir haciendo de a poco. Lo que yo quería hacer ahora era básicamente desbloquearlo de la puerta para tenerlo como más rápido acá. Y bueno, lo que tendría que mover son las estanterías. Hay una manera de poner como las cajas justamente acá de este lado y acá poner como todas las estanterías que, bueno, estas justas que están acá, ponerlas como acá en fila. Mientras que acá pongo toda una línea de cajeros, ¿ok? Vamos a hacer eso. Es otra manera de organizarlo en el súper básicamente. Y otra también es sacar la computadora de acá y en vez de tenerla acá, tenerla en el almacenamiento para que ocupe menos espacio. ¿Entendés? Y la ponemos directamente acá. Acá. Ahí está, perfecto. Y ahora tenemos la computadora acá que es un poquito más cómodo como para, bueno, comprar las cosas y que no sea parte del súper la compu. Entonces como que este espacio lo vamos a poder aprovechar y todo eso. La idea es que sea eficiente, no que sea tosco. Igual de a poco voy a ir modificando distintas cosas y le voy a dar un poco más de bola al almacenamiento que todavía no le estaba dando mucha bola, la verdad. Ahora, creo que ya puedo hacer directamente lo del cajero, así que antes de arrancar el día quizás voy a ya ocuparme de la tercera caja. El tema es que creo que voy a tener que vender esta caja porque para lo que quiero hacer no sirve la caja de espejos si no me equivoco. Si no me equivoco. Pero déjenme un segundo que voy a mirar los verdaderos planos. Los verdaderos planos. Sí. Sí, creo que puedo. O sea, sería ese ahí y ese ahí para el otro lado. Ok. Sí, puedo. Entonces yo tengo que comprar dos espejos. Es decir, este ahora lo tengo que poner tipo así. Este lo tendría que poner acá. Uy. Lo tendría que poner acá. Igual lo tengo que poner un poquito más. Un poquito más ahí, igual. Un poquito más ahí. Luego vamos a ponerlo. Un poquito más ahí. Y este. Un poquito más ahí. Vamos a tener que reformar todo el super antes de seguir, ok. O sea, vamos a hacer como que las reformas ahora. Así después ya queda todo hecho. Y bueno, no sé si voy a llegar a comprar todas las estanterías. Creo que voy a tener que hacer un par de días más. También puedo cambiar todas las heladeras. Y como que voy a poner acá todo el sector de las heladeras. Esos cambios también los vamos a tener que hacer. No nos queda de otra. Y acá hay que mover los congeladores y poner tipo otra caja acá. Que si no me equivoco es otra caja de estas espejo, digamos. Como para que vaya para allá la fila. Che, ¿por qué esto está ahí? No entiendo. Ah, porque es espejo. Ya entendí. Y también hoy tenemos que concentrarnos en las licencias. Tipo, si puedo comprar esta licencia de acá sería fundamental. Igual, ojo que podría pedir un préstamo. Pero no sé si caer en la de los préstamos. Porque va a ser un montón. Che, pará. Voy a ir sacando esto de acá. Un segundo. Correte. Sacame esto. Así vamos a dejar el super, eh. Literal, la gente va a venir a comprar y va a ser así como está. Obviamente no. Pero tipo, déjenme en paz. Ustedes tienen que dejarme en paz. Y después se pueden hacer las cosas. Si no me dejan en paz las cosas no se pueden hacer. ¿Entendés o no entendés? Che, lo pongo acá. A ver. Ok. Yo lo pongo en en paz adentro igual. Che, pero la puerta... Che, pero la puerta... Ok, sí. Tampoco es que es tan molesto. Hay que correr esto también. Ah, fuck. Hay que sacar todo. Bueno, esta estantería de acá a lo mejor la dejo y ya empiezo a apilar como todas las cosas acá. Directamente. Y así ya me voy ahorrando tiempo de esto que tengo que hacer de las estanterías. La cosa que acá va otra caja. Entonces hay que ir ya moviendo esto. Ah, pero pará. Me puedo poner yo de cajero hasta que tengo eso disponible del cajero. Porque no sé por qué. No sé qué es esto, amigo. 597 de 900. Pago completo. ¿Qué es eso? A lo mejor son mis propias ventas. No de cajero así de NPC, digamos. Sino que me tengo que poner yo en la caja y yo vender. Debe ser, sí. De atención al cliente mías. Debe ser eso porque si no ya lo tendría que haber desbloqueado, boludo, con el tiempo que jugué detrás de cámaras. Literal. Y no lo desbloqueé. Así que debe ser por eso. Sí, debe ser por eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, sacamos la heladera esta. Bueno, yo tendría que ir moviendo las estanterías estas para dejar espacio a las heladeras también. Así ponemos toda la parte de heladera. Va a ser reapretado acá, amigo, mira. Pero bueno, es hasta que acomode todo esto, ¿ok? Es hasta que acomode todo esto. Tendría que saber cuánto espacio tengo que dejar entre una y la otra, boludo. Tipo, para que sea como completamente simétrico y tipo... O sea, obviamente va a ser más atrás, yo creo. Porque está la caja y es como re incómodo. Pero tendría que saber más o menos cuánto. Porque a lo mejor esto lo puedo traer un poquito más acá. Al límite del pasillo. Y quizá no se deja tanto espacio, ¿entendés? Tipo, creo que ahí de espacio está bastante bien. Me parece. Bueno, primero déjenme, boludo. Ahora les va a dar un tic impresionante todo porque está todo desordenado. Pero créanme que cuando lo cambie todo van a ver que tiene bastante sentido. Pero bueno, las reformas son lentas, boludo. Así que me tienen que dejar lo que viene siendo en paz, ¿ok? En paz y en tranquilidad hasta que yo termine todo esto. Ahí va. Sí, créanme que esa distancia está bien. Esa distancia está bien. La ladera de esta hora la saco. Esto de acá, yo creo que lo puedo dejar esto justamente de acá. O quizá para el espacio de la otra caja no. Pero ahora vemos, ahora vemos. Porque puede ser que la ponga acá la caja y va a estar bien. Creo que puedo dejar acá esta pared acá. O sea, la estantería. A ver, el espacio de la otra estantería. Primero vamos a poner este de acá mejor. Así ya más o menos lo sé. Ven, tipo, acá es como... Para mí que ahí, ponele, está bastante bien despacio, aunque no parezca. Es como... Yo lo veo bien despacio, pero no sé, por ahí despacio buguean los cosos. Pero me parece que ahí está bien. Esperen, boludo, dejen que comentar que se ve horrible, estúpidos. Déjenme. Déjenme en paz un tiempo solo. Solamente déjenme en paz un ratito. Hasta que acomode todo. Después le van a encontrar forma. La idea es que sea efectivo, gente. No que esté lindo. Ay, mirá qué lindo y espacioso. Ay, se ve enorme. No importa eso, cómo se ve. Lo importante es que sea eficiente. Así que comenten que se ve horrible todo lo que quieran. Mirá. Destapé la ventana, gente. ¿Qué piensan al respecto? Después de cinco años, esa ventana se destapó, amigo. No te lo puedo creer. Ahí va. Y ahora tengo que poner esto. Perfecto. Excelente. Y ahora tengo que poner este. Va a entrar todo medio justo, pero está bien. Está bien. Le costaba una banda. Pará. ¿Y la otra heladerita? ¿No hay otra heladerita chiquita? Ah, era esta de acá. Ok, listo. No dije nada. No dije nada. No dije absolutamente nada. Empezaba de vuelta. Che, pará. Esto se puede correr un poco más para el costado encima. Bueno, está bien, igual así. Acá entra otra heladerita. O, de hecho, si saco esta, entra una heladera normal. Pero estaba bastante bien. Mirá, mirá. Mirá las heladeras. Mirá, 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 mirá. Tremendo. Ahora tengo que sacar estas estanterías de acá, que están bastante molestas. En realidad, a mí, el orden en sí de los productos me da igual. Pero si yo veo esto así todo de papel higiénico, perfecto. Lo tipo visualmente queda más piola y banco más de esta manera porque está todo como todo en un mismo lugar y sabes realmente si te falta el producto o no. En cambio, si tengo acá papel higiénico y acá también tengo papel higiénico, es un quilombo. Literalmente un quilombo. Perfecto. Y este lo voy a poner acá. Solamente es para que el sector de limpieza esté como más en esta zona, ¿ves? No imaginaba que su poder fuese tan grande. Perfecto. Igual es raro porque hay un jabón líquido y papas tipo al lado, como raros, pero bueno, no importa. Ayer fui al romarket a comprar unas papas para el almuerzo. Entré a las 10 de la mañana y pude salir recién a las 3 de la tarde. Parece un laberinto. No sé quién es responsable, pero arreglenlo. Tres estrellas. Primero, primero banen a esa persona. Y segundo, probablemente quisiste entrar, tipo miraste así, te paraste y dijiste, ¿estás cerrado? ¿Y qué están haciendo? Y ahí hiciste tu reseña y ni entraste, ni pisaste el supermercado y literalmente te alignás a decir eso. Bien, boludo, me van a decir que no quedó increíble. Todo vale la pena, amigo. Todo esfuerzo, todo tardar tiempo y esto y el otro, vale la pena, boludo, literal vale la pena. Ahora. 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 ¿Ven que antes literalmente, miren, vieron que antes no me entraban, tipo, estaba viendo cómo ponía lo de las cajas y esto y lo otro? Ahora me sobran estanterías. O sea, me entran, tipo, más estanterías, tipo, tres estanterías más y cuando haga lo de la licencia vamos a estar bastante bien. Lo que sí tengo que ver después es donde pongo también las otras heladeras porque cuando hagamos licencia es medio que esto lo tenemos lleno hasta el culo. Pero bueno, quizás si cambio el modus open-handing de las filas, en vez de filas lo hacemos distinto. Después vemos, después vemos. Esta igual la voy a cambiar y la voy a poner acá el día de mañana para que quede con el, tipo, la leche brick y los cereales, todo acá en el mismo lugar. Y de hecho los cereales estos los podría sacar en un futuro y poner todos los cereales juntos. Sí, sí. Pero bueno, esas son cosas en un futuro. Bien. Vamos a por fin comprar otra caja, amigo. Pará, la tengo afuera. Ay, casi compro otra como un boludo. Todo simétrico de la simetría. Ahí. Así, tipo, acá entran como bastantes y bla, 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 y acá entran bastantes y bla, bla, y bla, bla, y todo bla, bla, y tipo, es un poco tosco para la puerta pero tampoco es tan tosco, ¿ves? Es como medio, ya tú sabes. Bien, mirá el súper como quedó. O sea, me está dando un tique impresionante esto, amigo, me quiero comprar todas las estanterías. Pero para eso tenemos que hacer otro día laboral y compro todas las estanterías, ¿ok? Porque si no después es para reponer productos. Bueno, igual yo creo que con todos los productos que tengo se la banco un día entero sin reponer nada, te digo, ¿eh? Yo creo que se banca un día entero sin reponer, gente, porque tengo muchos productos. Así que creo que sí podemos endeudarnos un poquito con la estantería, ¿eh? Sí, sí. Falta una, dos, tres, cuatro estanterías faltan. A ver si llegó. Un segundo. Un segundo, un segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, estamos de sobra. Estamos re bien. Estamos re contra bien. Vamos a poner las estanterías ahora. Y ya vamos haciendo lo de la licencia del producto en cualquier momento. Quizás esta en un futuro lo ponga más atrás, ¿eh? Para que simplemente acá entre mejor la gente. Quizás entre que se quedan para la cola y todo, puede ser que esto lo tenga que llevar un poco más atrás. Pero no quiero tener tan poco espacio para las heladeras. Bueno, cuando, sí. Después cuando tenga lo de las heladeras, la idea es como que poner las heladeras acá. Me gustó esa idea. O sea, tipo, ponemos las heladeras acá en la punta de cada góndola, ¿entendés? Quizás ahí sí tenemos que llevarlo todo un poquitito más para atrás. Tito más para atrás. Pero no tanto. Tito, ¿entendés? Un poquito. Ahora ponemos esta acá. ¿Te imaginas que ahora entran y los clientes se buguean y se quedan así, tipo? Y tengo que mover todo de vuelta. Sería una locura, amigo. Eso sería la cosa más lamentable que me podría llegar a pasar. Y si el día de mañana, atento sea lo que voy a decir, y si el día de mañana, en vez de hacer las estanterías así, las hago así, o sea, tipo, en vez de así, tipo, girar. O sea, como que la punta de la estantería esté así, y estén así, así, y así. Y las heladeras acá en la entrada. Puede ser, ¿eh? Puede tener sentido. ¿Saben por qué? Porque de esta manera, la estantería esta me tapa la de atrás. Pero si yo en la entrada, supongan que esta es la entrada esa, ¿ok? Y estoy acá en la entrada, ¿ves? Los productos se ven un poquito más claros de esa manera, estando en la entrada. ¿Me explico? Aunque creo que también está hecho así, porque si yo tengo la computadora acá, lo efectivo sería de, ¿qué producto falta? A ver, en cambio, si yo lo tengo así, digo, computadora, ¿qué producto falta? A ver, no veo nada. Así que a lo mejor está pensado de esa manera, de esta forma. O sea, como que no verlo de acá, sino que verlo de acá, ¿ves? Del lado que está la computadora y tenés que reponer los productos. Digo, ¿qué falta ver? Yo me entiendo, ¡loco! Déjenme en paz, vamos a laburar. A ver, ¿pueden abrir este local, por favor? Gracias. Me siento. Me siento y laburo, ¡loco! Va a quedar increíble esto. Vengan, vengan, de a uno, vengan de a uno. No puedo poner un tercer cajero hasta que yo no labure bastante. Así que tengo que laburar bastante para lo del cajero, ¿ok? Creo que me banco un día entero sin reponer ningún producto. Creo que me la banco. Y después, en todo caso, podemos pedir los tres préstamos y comprar las heladeras que faltan y la licencia de producto. Y después todas las deudas las pago yo detrás de cámara, para que ustedes no tengan que comerse todo el relleno de pagar las deudas. ¿Viste? Yo pienso en el contenido, papá. ¿Viste, viste, viste, viste? ¿Lo viste? Y ahora, mientras veo a que me vengan los clientes, voy a comer una barrita de cereal. Ah, ya vinieron, Dios, no me dejan comer. Todo el papel higiénico te llevaste, boludo. Yo no sé si voy a aguantar todo el día. Ok. Dos, cinco. Gracias. Vuelva pronto. Me gustó jugar un poquito detrás de cámara, te digo. Fue como medio terapéutico, medio relajante, medio todo. Y fue cero estresante porque no tenía que hacerlo rápido para el capítulo, sino que estaba haciendo... Estaba chill. Estaba chill reponiendo todos los productos, muy lavado de cerebro, básicamente. Lo bueno de todo esto es que vamos camino al nivel del cajero, porque no puedo tener el cajero hasta que no venda los productos. Así que, por favor, vengan clientes para este lado. Gracias, vengan clientes para este lado. Gracias, vengan para este lado. Dale, dejen de ponerse en esa cola, vengan acá que está libre. Ok. Me siento... Dos segundos, pongo el culo en la caja y literalmente ya me estreso, mío. Es una locura, ¿no? Bien, perfecto. Bien, gracias. Bien, gracias. 23 con 71. Gracias. Che, 2.500 tengo. Yo creo que me la re banco con los productos que ya están. No creo que falte ningún producto. A no ser que justo tengan la manía todos de llevarse 80 de cada producto. Ah, mirá, quedó repío la instaladera acá, ¿eh? Quedó bastante, bastante bien, te digo. Sí, sí. Sí, 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 sí. Quedó bastante bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Gracias. ¿Vos vas a venir o no? Ok, todavía no. No se buggean los clientes, ¿eh? Estamos bastante bien. Efectivo todo. Efectivo todo, loco. Efectivo todo. ¿Saben también lo que me estaba pasando con las deudas, gente? Que yo con las deudas no podía ver... Bueno, y lo mandamos, gracias. No podía ver... Con las deudas no podía ver el real de lo que yo ganaba cada día. ¿Entendés? Y yo la realidad es que cada día facturo como 4.000 o 3.000. Más o menos. Pero con las facturas que tenía antes y las cosas que tenía que pagar, se me iban como mil y pico de golpe y como que no... Eso me medio cagaba porque estaba en el bucle ahí de las deudas. Pero en realidad genero bastante por día. No sé si 4.000, pero 3.000 a prox de ganancia por día tengo, ¿eh? Dejá la adición en los préstamos. No, no lo voy a dejar porque de esa manera avanzó una banda el súper. Avanzó una banda el súper. Y si los pago después, detrás de cámaras, vamos a avanzar muy rápido. Y me gusta eso. O sea, piensen que hay secciones que valen como 160.000 dólares, amigo. Si yo no le pongo un poco de amor detrás de cámaras, es imposible llegar a eso. O sea, tengo que estar jugando 10 horas por cada stream, más o menos, en Super Mario Compra. Un montón. 3, ok. 1, 2, 3. Gracias. Ok, 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 ok. Buenos productos. 151, bien. Buena venta. Buena venta esta. No, esta es malísima. Esta es la mejor venta de mi vida y la peor en el mismo plano. Astral. Tremendo. ¡Uy! ¿Qué onda? Ah, llevo una banda de cosas. 94 con 30. Gracias. ¡Eh! Me quedan 5, 6 papel higiénico. Igual está bien. Y prácticamente lo mismo de papas. Bien. Creo que esto de poner toda la papa esta es una locura. Es hermoso. Es hermoso porque terminamos el día y no me faltan de esas, boludo. ¿Se acuerdan cuando todo el tiempo tenía que reponer y tenía como 7 cajas en el almacén, boludo, de papel higiénico y de papas, boludo? Mal. Y ahora es como que, bueno, de última tendría una sola en el depósito como para aguantar los días. Pero yo creo que aguanto todo el día entero sin tener que reponer ni papel ni papas, ¿eh? Un 34. Gracias. Yo voy a tener que laburar bastante para tener el tercer cajero, ¿eh? Me hice mucho el capo ahí esto que el otro, pero voy a tener que meterle un montón de ventas para el cajero, gente. O sea, miren. 618 de 900. O sea, por día a lo mejor atiendo 20 clientes, ¿entendés? Voy a estar un par de días para hacerlo, ¿eh? Voy a estar un par de días. Un par de días para hacerlo. Es que depende. A este están viniendo mucho. A no ser que saque los dos cajeros y por un día entero trabajo solo yo. Ah, pero puedo cerrar la caja en vez de sacarla. Tipo así. ¿Ves? Caja cerrada. Entonces vienen a este y a este. Es buena eso. Claro, claro. Cerrar la caja. Más fácil. Si no me la... Yo la estaba por sacar y empaquetar, amigo. Es como... Tenés feriado, capo. Aprovechá el feriado. Hacé algo. No te quedes acá con un pelotudo. Tipo, aprovechá. Dale que tenés feriado a fuerza. Feriado a fuerza. El tema es que cobra igual. Rajalo. ¿Puedes decir? Claro, cobra igual. Es verdad. Bueno, vamos a despedir al cajero 2. Vamos a despedirlo. Despedido. Vete. Ah, desapareció muy rápido, la verdad. Igual normalmente cuando tu jefe te da un feriado no te echa del trabajo y te vuelve a contratar. ¿Ok? Porque es un montón. Eso en la vida real. Pero acá podemos hacerlo. Tipo, lo sacamos y hasta que cumpla el objetivo ese para tener más ventas, lo hacemos todos nosotros. Te digo que se la bancaron... ¿Un pollo me quedó? Se la bancaron bastante los productos, ¿eh? ¡5.200! Amigo. No pedí ningún préstamo y mirá la plata que tengo. Qué locura. Creo que ahora es cuando empezamos a facturar también porque me saqué las deudas de encima y ahora es cuando vamos a empezar a facturar real. La verdad. Bueno, tenemos que hacer que pase el día. A ver si no me olvido ninguna caja, ningún nada. Perfecto. Terminamos el día. Mirá, clientes satisfechos, 57. Un perfect. Y este creo que fue mi pico de clientes. 57 clientes en total. Literalmente creo que fue mi pico. Porque cuando estaba jugando detrás de cámaras una vez me hizo un perfect de 55 clientes. Y nunca había hecho de 57. Es como que es la primera vez. Subió el cacahuate. Subió los huevos pack de 8. Subieron los huevos pack de 8. 3.82. Perfecto. Y subió esto de acá. 5.28. Ok. Me toqué un poco para salir. La leche de 6 y el pollo. Bueno, tampoco es que bajó mucho. Pero bueno, algo es algo. Bajó bastante. Listo. Y la leche de 6 está acá. Ahora hasta que me familiarice igual con los productos nuevos. O sea, con el sector nuevo de las estanterías. Como que me va a costar un poquito. Pero por ejemplo, esto me encanta, amigo. Que tenga tipo el té nuevo y el coso acá. Y esto acá, lo antiguo. Está bastante piola eso. El administrar los productos de esa manera. No sé, me gusta. Visualmente me parece muy piola. Vamos a comprar, vamos a arrancar comprando papel higiénico. Pará porque ahora tengo la computadora acá. Vamos a mandárselo a Flavio para que empiece a laburar. Y mientras yo me encargo de todos los otros productos, Flavio se va encargando del papel higiénico y las papas. Perfecto, perfecto. Pero Capo, tenés la puerta allá. ¿Por qué vas por ahí? ¿Sos pelotudo? Ah, va a tirar la caja. Ahí va. Me estaba acabando de aputear y iba a tirar la caja. Ok, vamos a comprar aceite, cacahuete y pasta. Aceite, cacahuete y pasta. Ahí va. Perfecto. Esto lo voy a hacer yo. Porque yo soy rápido, yo. Porque yo, todo yo, estoy ahí, esto para allá y esto para allá. ¿No sería increíble que los productos aparezcan, amigo? No tienen que hacer. No puede ser. Sería increíble que los productos aparezcan en las, en acá, en ese tipo, adentro de las estanterías. Y tipo, y lo que no te entra en las estanterías se te carga acá afuera. Pero tipo, ya se ponga directamente en los estantes, amigo. Así ya los reponedores laburan a pleno. ¿Entendés? Es como que esto de mover las cajas, perdés un tiempo increíble, güey. Que si ya estuvieran ahí almacenadas, sería, pero un 10. O tener un tacho de basura acá adentro, ¿entendés? No tener que ir a la calle, eso también eso, sería otro 10. O sea, poder poner otro tacho de basura, literal. Y ponerlo adentro del super. Tipo, lo tendría acá, ¿entendés? Sería increíble eso. Es que yo pienso cosas que sean más efectivos del supermercado para no perder tanto tiempo reponiendo y todo eso. No, dale, uno de aceite. Bueno, se lo voy a poner a Flavio. Flavio, te traje uno de aceite. Espero no te moleste. Ah, yo digo, faltan productos. Y sí, porque literalmente tengo que... ¿Podría comprar una licencia? Sí, sí, mirá lo que te digo. Vamos a arrancar este día con la licencia nueva. Licencias. Licencia de producto. Bueno, vamos a comprar cualquiera porque de todas maneras en algún momento lo vamos a comprar. Vamos a arrancar con este. Iba a arrancar con el 2800, pero bueno, es un poquito más optimista. Así que vamos a arrancar con este que estamos bien. A ver, ¿cuáles son los productos nuevos? Me senté en la caja pensando que era la computadora. Vamos a necesitar heladera seguramente, ¿eh? Saqué otra foto de las 300 que ya saqué durante toda la serie. Ok, ok. Son muchos productos. Nevera, 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 nevera. Son todos de nevera, gente. Me cagaron un poco. ¿Y si pido un préstamo y compro otra licencia? No, mentira. Aunque puede ser, ¿eh? Aunque igual pedir préstamo sí, te endeudan bastante los préstamos, amigo. A veces es mejor tener paciencia, hacer un día completo y después actualizas cosas. Porque así no, no, vivir endeudado es una paja, no te voy a mentir. Bueno, entonces tenemos que comprar uno, dos, uno, dos, tres. Necesitamos tres heladeras y media. El filete de 32, que viene en 32, lo voy a poner en una sola heladera, creo. Sí, necesito tres heladeras y una chiquita. Ok. Uno, dos, tres y una chiquita. Es mucha plata esto. Pero lo necesito sí o sí, amigos, lo necesito sí o sí. Qué lástima porque... Ay, ¿dónde me meto a la heladera chiquita? Bueno, ¿la puedo poner acá o no? Ya fue. ¿Dónde me la meto a la heladera chiquita? Esto va a ser más toco que el día que agarré una empanada. Pará, tenemos que llevar todo un pelín más atrás, aunque no lo quiera. Bueno, pensé que iba a tardar más, pero tampoco estoy tardando mucho. Estoy medio modo rápido. Estoy medio modo rápido. Otra heladera, otra heladera, otra heladera. Circulando heladeras. Otra heladera, otra heladera, por favor. Otra heladera, por favor, por favor, por favor, por favor. Bien. Che, ¿cuántos productos de heladera van a haber, amigo? Tengo más heladera que esta anterior. Ahora esto también para acá. Perfecto. Heladera, por favor. Me quedé bugeado. Ay, ok. A ver si me quedé bugeado. Una manera ahí con el camión que en un momento casi lo bugueo, boludo. Literal. ¿Heladera? Me robaron la heladera. La heladera. Me la produjeron los alien, amigo. Me acaban de re cagar, hermano. Pero ¿cómo la voy a vender, boludo? Si tengo que mantener apretada la F para venderla, amigo. Tengo que mantener... Mirá, mirá. Mirá, mirá, ¿ves? O sea, tengo que mantener apretada la F y llenar ese círculo. Es imposible que la haya vendido. Se me bugueó literal. Re incómoda esta heladera ahí, pero bueno. Ah, la podría poner acá, quizás. La heladera. Ah, qué cagada. Amigo, me tengo que gastar otra vez. ¡Ay! Me robaron 350... 375 mangos me robaron, boludo. Hijos de puta. ¿Te imaginás la pérdida de vuelta? Había un... Roba heladeras, boludo. Ahí todo, cuidado. Que no sabía dónde... Qué pasaba. Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Voy a tener que pedir un préstamo ahora. ¡Ah! Qué lástima, gente. Voy a tener que pedir un préstamo de 5.000. Qué lástima. Eh... Pará, pará. Vamos a comprar primero los productos nuevos y los tasamos y después de última comprar la licencia. Y a mí me endeudo y a la mierda. ¡Uh! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Uno porque son 32. Uno, dos, tres, cuatro porque son ocho. ¡No! Tengo que pedir un préstamo. Che, son muy caros los productos nuevos. Igual es muy grande el sushi grande, ¿eh? Ojo. Está bastante bien. Y me falta sushi pequeño. Ahí va. ¡500! ¡Ah! Son carísimos los productos nuevos, amigo. No, no. Agarran un solo coso de la heladera y me lleno de... Me hago millonario en el supermercado. No pueden ser tan caros los productos nuevos, amigo. Son excesivamente caros. No, amigos. Son caros. En serio. Veinti... Ok, claro. Es... Veinti... Veintiuno... Con 10. No, con 0.9. Re específico. Ok. Era para sacarle 10 centavos de diferencia. ¿Esto qué es? Es sushi pero grande. Ok, estamos bien. Para que... Me voy a fijar la caja, amigo, cada vez que compre. Porque... Si no me fijo la caja, boludo. ¿Estos son los que venían poquitos, no? Sí, sushi grande ven en poquitos. Son los que venían 8 para cada vez que lo compraba. A ver, vamos a atrasarlo. Veinti... Uy, veinticinco con cincuenta y nueve. Bien los nuevos productos, amigos. Los nuevos productos van a facturar bastante. De estos venían muchísimos. Creo que lo puedo poner en una sola heladera, eh. Porque venían un montón. Venían como treinta y pico. Sí, ¿ves? Está perfecto. Una caja entra en toda la heladerita esta. Súper. A ver cuánto se vende esto. No es tan caro, creo. Bueno, algo es algo, eh. Tampoco es que es barato. Los productos nuevos garpan, amigo. ¿Y los de 2.800? ¡Uh! Los de 2.800 debe ser una locura, gente. Oye, pará. Este es el mismo producto, ¿no? Este es el mismo producto. Pará, vamos a guardarlo en el almacén, entonces. Se lo dejamos a Flavio. Ah, pero puedo llenar la heladera literal como con las mantecas. ¡Uh! Increíble, amigo. Esta heladera es... Esta heladera es mi fantasía sexual, esa heladera, boludo. Increíble esa heladera, amigo. ¿Qué onda? Es el producto más fino, boludo. Más fino que una figurita, amigo, el producto ese. ¿Oh? ¿Qué? Che, muy bien las nuevas heladeras, gente, eh. Muy bien las nuevas heladeras. Che, primero voy a poner los productos. Después los tazos, amigo. Si no, tarda 3 horas. Muy bien las nuevas heladeras, amigo. Qué rico. Increíble todo. Muy bien 10, te diría yo. Muy bien 10. Muy bien 10. ¿Entendieron? Che, ¿por qué me sobra una heladera? Acá hay algo raro. Creo que me faltó un producto. Comprar. Ah, porque de esto compré uno solo, creo. A ver. Pará. Claro, ¿ves? Este es otro producto distinto. Porque entonces hay que comprar otra vez de esto. ¿Esto qué? Sushi grande y sushi pequeño. ¿Qué es esto? Chuleta. Chuleta de ternera. Ok, 15 con... 97. Lastimosamente le tengo que poner 97. Porque si no me lo van a considerar caro. No lo voy a poner 16. Pero a todos yo le saco 10 centavos de desventaja. Ese con 14. Perfecto. ¿Esto qué es? Filete. Ah, filete y chuleta. Filete y chuleta. Ok. Y podríamos comprar uno de filete más y otro de chuleta. Otro de chuleta y otro de filete. Che, son carísimos. 600 por solamente con... Oh. Amigo. Que locura. Son carísimos. Pero bueno, es como para que dure más. Como para llenar la heladera. Y que dure bastante. Bien. Ya llenamos esa. Sí, porque después me olvido de comprar esto durante bastante tiempo, te digo. Después me olvido durante bastante tiempo. Me falta atrasar los otros precios. Ahora lo hago. Bien. Excelente. Excelente. Vamos a tirar las cajas estas. Che, aquí bien quedaron las nuevas heladeras, eh. Reformamos bastante, boludo. Mira, aparte, si no hubiéramos hecho esta modalidad de super, no hubiera entrado nada, amigo. No hubiera entrado nada de todo lo nuevo. Piensen en eso. O sea, realmente es muy buena esta manera de organizar los productos. Y es más, acá puede entrar otra heladera o una estantería incluso. Entra acá. Si corro la caja un poquito y esto y lo otro, acá entra otra estantería, amigo. Ok. ¿Y si me pido el préstamo de 2000 y me compro los otros productos? Estaba re loquito. Bueno, vamos a no endeudarnos. Chill. Vamos chill. A lo mejor al final puedo llegar a hacer eso de los, de los, ¿cómo se llama esto? A lo mejor puedo hacer eso de las licencias. Pero vamos a agarrar los 3000 y pico que tenemos y llenemos el super de un montón de cosas. ¿Ok? Vamos a ir por, vamos a ir por góndola, amigo, para que sea un poquito más... Sencillo todo. Vamos a comprar una pizza, unas papitas y mucho pollo. Una pizza, una papita y mucho pollo. Una pizza, una papita y mucho pollo. Una pizza, porque con 32 está bien. Papitas, papitas y pollo. Un, dos, tres, cuatro. Porque cuatro por cuatro, sí. Che, ¿y si contratamos otro repositor? Pará, pará. ¿Qué me falta para el otro repositor? Pero ya compré cuatro estanterías. Pero sí compré cuatro estanterías nuevas, amigo. Ah, no, son estanterías del repositorio. Soy un pelotudo, pará. Son estas estanterías. Las estanterías del almacenamiento, no las del supermercado. Son estas de acá, estanterías. Esto es. Tengo que comprar cuatro. ¿Cuánto plata es? Bueno, no es tanta plata. Caí bien del cielo. Bueno, ahora va a ser un poquito tosco, así que lo vamos a poner como medio así. Después lo voy a organizar piola esto, pero por ahora lo voy a poner así medio como... medio como LOL, medio como improvisado, ¿entendés? Y después el día de mañana lo modifico para que tenga un par más de sentido. Ahí va, y una más. Ah, no, son dos más. Ok. No sé si ponerlo en la puerta porque es tosco. Visualmente es tosco. Y esto creo que no garpa tenerlo ahí, pero por ahí así sigue. Traspasa la estantería, no le importa nada. Ok. Haz lo que quieras, Flavio. Organízate y hace como se te cante el orto, viejo. Bueno, cualquier cosa, si están al revés algunos, lo modificamos y no pasa nada. Bien, creo que ahora podemos tener otro reponedor, me parece. A ver. O sea, creo que este es el capítulo donde más actualizamos el supermercado, amigo. Hicimos cambios, pero nivel, otro nivel. Gestión, contratar, reponedor dos. Gente, se viene. A ver. Yo no te puedo creer que trajo al hermano gemelo a laburar con él, boludo. De reponedor. Dale, boludo. ¿Qué te costaba hacer otro distinto? O sea, ¿por qué tienen que ser iguales? El multiverso de Flavio, amigo. Igual los cajeros también son todos iguales y nunca dije nada. No sé porque me llama la atención más con Flavio que con otra cosa. Bueno, vamos a seguir reponiendo, 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 seguir reponiendo. De las heladeras podemos comprar todos los productos de heladeras, absolutamente todos los productos de heladera una vez. Si Listo Y ahí comemos todos los productos de la guerra una vez Y ya no nos volvemos tan locos Ahora lo pongo todo y que lo haga Que lo haga Flavio y que lo haga ellos Yo lo único que voy a hacer a partir de ahora Que tengo dos reponedores es explotarlos A más no poder O sea voy a ser el peor jefe de tu vida Porque yo también soy cajero amigo y no puedo andar reponiendo Y laburando entonces lo que voy a hacer es comprar Uno de todo, uno de todo, uno de todo Y no voy a andar mirando las góndolas Que falta que no Voy a comprar uno de todo y a la mierda después laburo Y todo esto lo voy a poner en las estanterías Que me sobran para poder Para poder laburar tranquilo Esta estantería está perfecta Estaría bueno que vos puedas cliquear la estantería Tipo acá, el caño Y que automáticamente se ponga la caja Donde tendría que, donde hay lugar ¿Entendés? Y no tengas que andar cliqueando Específicamente el lugar así Tiki Yo tengo muy buenos cambios para el juego Si a mi el creador De el creador del juego Me mirás en los streams amigo Le estoy tirando unos tips para el juego Para mejorar la jugabilidad Pero increíbles te diría Bien, de los productos heladeras ya compré uno de todo Así que vamos a estar bien con eso Heladeras ya están bien Si esto está re tosco ¿no? Está como Está como feo este espacio Está como feo Pero bueno, esto lo voy a hacer después No lo voy a hacer ahora Lo voy a hacer después Mientras que no se bugueen los clientes Al agarrar las cosas de heladera Está todo bien Está todo bien Pero después lo último lo modifico Si, también las cajas las puedo tirar un pelín más atrás Bastante más atrás Si, es verdad Después voy a tirar las cajas bastante más atrás Después lo hago, después lo hago Cuando lo haga detrás de cámaras Lo hago ¿Entendés? Bueno, no sé si ahora voy a comprar los productos todos de uno Porque estos son bastantes Vamos a comprar arroz Si, si, si Arroz, miel y macarrones Excelente Che, tengo dos reponedores amigo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Che, vieron que Vieron que estuvo piola esto De que le meta Le meta mano Detrás de cámaras amigo Al super Porque eso de sacarme las deudas encima Creo que fue un cambio Muy Muy piola Literalmente muy piola Ok, falta lejía Lavavajillas Fue un cambio muy piola y necesario Dos de lejía Y lavavajillas Uno de lavavajillas No, uno De hecho voy a comprar tres de lejía Listo Voy a ponerlo por acá Voy a ponerlo por acá O sea, yo sabía que iba a avanzar Bastante piola detrás de cámaras Pero Lo único que avancé encima Es en las ventas Y nada más O sea, solamente vendí cosas O sea, todos los cambios Lo hice justamente ahora Y eso es lo piola Que solamente avanzo en Avanzo en cosas Que se pierde tiempo Por así decirlo Porque podía perder una banda de tiempo Haciéndolo de las deudas Stream Ok, acá falta Pan Espagueti Pan, espagueti Y jabón líquido Pan, espagueti Y jabón líquido Y jabón de manos Tenemos 1300 Pero van a ver que cuando termine este día Voy a recuperar un montón de la plata, boludo Y... Ah, pero pedí el préstamo de 5000 Yo, ¿no? Ok, bueno Quizás en una de esas lo que puedo hacer Es pagarlo anticipado Y sacármelo de encima rápido No me molesta endeudarme igual, eh Te digo No me molesta tanto endeudarme ahora Porque estamos bastante bien Ok, ¿qué más falta? 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 Creo que nada más Creo que ya podemos abrir De hecho Sí, me parece que ya podemos ir abriendo Sí, no falta nada Cualquier cosa me voy fijando Pero estamos bien de todo Súper Bien, abrimos 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 Open It's open, bro Ah, pará Sí, está la caja cerrada Perfecto Así ya vendemos muchísimo Muchísimo nosotros Vendemos todos nosotros Y ganamos más rápido Lo de tener el tercer cajero Y tercer Me acaban de pegar con la caja en la cara Mis queridos reponedores Ok ¿Va a ser Flavio 1 y Flavio 2? ¿O el segundo va a tener otro nombre? No, yo creo que Flavio 1 y Flavio 2 Porque literalmente son iguales O sea, no pueden tener nombres diferentes Porque los Me lo voy a confundir Ah, puede ser Flavio y Fabio Me gusta Flavio y Fabio Perfecto Ahí va Flavio Y ese es Fabio Ahí va Le podrían haber Ponido Le podrían haber puesto A uno Pelo rojo O pelo rubio Y tipo ¿Entendés? Oh, mirá, mirá Sí, sí, sí Seguí manoteando eso Que vale como 5 5 mil Ah, pero Vino, agarró Sushi y se fue Yo te lo puedo creer Yo te lo puedo creer Ok ¿Ese será Flavio o Fabio? No sé Che, esto de los dos reponedores Y toda esta manera De tener el super así Es increíble, te digo ¿Solo leche vas a llevar? Dale, que vivís a leche Perotudo Lleva algo más Yo no te puedo creer Hola Hola Gracias Uh, encima sin cambio Qué hermoso Qué hermoso cuando me dan sin cambio Che, esto de los préstamos Es medio loco, ¿sabían? Porque Miren, les voy a mostrar Yo el otro día Pagué anticipado así Hice PAC Y pagué el pago anticipado Pero sin embargo Acá en los pre En los pagos Tenía Una Como que tenía deudas Como que deudas atrasadas ¿Entendés? Como que Como que El El pago Este Anticipado Se suma Al Al pago Este de acá Que son 6.800 Es como medio raro No sé Cómo 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 se hace eso Eh Supongo que uno debe ser El pago del préstamo Y los otros los intereses No sé cómo debe ser Pero tipo Es como Es raro Es raro Es como que había pagado El pago por anticipado El préstamo Y sin embargo Tenía que seguir pagando Cuotas del préstamo No tenía mucho sentido No tenía mucho sentido Eh A ver 57 Creo que con dos días de chamba Con dos días de chamba Podríamos Podríamos llegar a la otra licencia Por ahí Eh Puede ser Puede echer Puede echer Ok Se lleva de los productos nuevos Me encanta que la gente Se lleve de los productos nuevos Y que encima sea 80 de cambio Porque es una bolidez 1 con 80 Gracias Perfecto Eh Ok 1 con 53 Gracias Amigos Aquel O es muy lento Y se le acumula mucho La cola de clientes O esto que el otro Pero tipo Dale amigo Yo Tipo Vengan acá Y mirá Y se pone ahí Amigos Está libre Ahí va Gracias Por fin Alguien que viene A A A Coso Ok 74 No se dan cuenta Que yo atiendo más rápido Son pilotudos Creo que no se dieron cuenta Todavía Que yo atiendo más rápidos Más rápidos Diría Apu De los Simpson A ver Dame esto Gracias Sin cambio Perfecto Gracias Solo leche llevan Yo no te puedo creer amigo A leche viven boludo A leche Eh Ok Eh No Me está jodiendo Ok 8 21 Gracias Vengan para este lado Bobos La gente no está apurada Se nota amigo Porque Vienen para boludear El cozo boludo Porque Si no ya tendrían que Ya vendrían para este lado amigo Para irse Antes amigo Pensalo Dos segundos Esperar Tres clientes O venir acá Y te atiendo de golpe Es que dale Tenés que ser medio pelotudo Ok Ah vos te llevás todo De los productos nuevos 15 46 Gracias Buena cantidad de compras Buena cantidad de compras 109 Uy Te estaba cagando unos centavos En realidad te estaba regalando Pero bueno Pero bueno Dale por favor Que vengan más Que vengan más Que vengan más Lo bueno es que ahora Yo voy a subir más de nivel Porque estoy atendiendo yo Hasta que cumpla el objetivo Tengo que atender yo Y eso Va a significar que Que voy a subir de nivel Un poquitito más rápido No sé que tanto Pero No es mucha diferencia Pero algo Algo es Algo es Algo es Ok Perfecto Gracias Gracias Me tengo que acordar de la luz Ahora lo hago 3 4 Y pasa que si ahora Justo ahora vienen a mi Cuando tengo que prender la luz Boludo Vienen todos los clientes Para mi Literal Gracias A ver 124 No sabían No sabían como se me Trababa la compu La notebook Con el supermercado Cuando prendía la luz O sea Literalmente Se me Se me quedaba Como la Pará No puedo hablar Y contar Amigo Se me Bajaban un montón Los fps De la notebook Cuando prendía la luz Del supermercado Y eso que tengo Alta notebook Amigo Tipo un montón Bueno ya de por si Acá En la computadora Esta de escritorio También se me bajan Los fps Así que No sé Es el juego Ok Perfecto Uh buena compra Buena compra Buena compra Super 90 con 49 Gracias Gracias Che no compraron Casi nada De los productos Nuevos No No llevaron Mucho De los productos Nuevos Están las de la Están las de la Bastante Bastante Llenas Te diría Están comprando Más de los viejos A ver 50 Con 82 Que loco Porque ya se está Terminando El otro día Boludo Ok Siento Uh Esta creo que Es la compra Más grande Que hicieron Hasta ahora No O llegué A 150 En alguna compra Ok Ok 1 2 3 Bueno Te regalo Plata Porque Porque si Perfecto Perfecto A ver 94 94 95 Gracias Un montón De gente Creo que En alguna Va a faltar Productos Porque estoy Viendo Por ahí Que Que por ejemplo La pasta Falta un montón De pasta Digo mira La pasta Ya En algún momento Se termina ¿Será Será que Yo iba a ser Un perfect Gente Con los productos Que estaban Y se la banca Todo el día Entero Puede ser No sé Lo que no sé Es cuando Cuando vienen Más clientes A partir de Que mejora Vienen más cantidad De clientes Porque a lo mejor Cuando mejoras La licencia De los productos Se mejoran La cantidad De clientes Que vienen Ah Compró De todo Ok 83 Gracias A ver Señora Sigo comprando Los productos nuevos Agarre 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 Que son caros Agarre Papa Agarre Papa No No Agarró Papa Ah Ok Agarró Cereal Cereal Ah Lleva Cereal Para Tres Familias Le cerré La caja Le cerré La caja Para hacer Yo la venta 109 Con 23 Al finalizar El día Podría hacer eso De hecho Chau Gracias Señora Chau Señora Se lo Refregaba En la cara Al cliente Mirá 4893 Gente Tenía Mil Creo O sea Creo que ya estamos Camino a hacernos Millonarios O sea Vamos muy piola Boludo Muy piola En serio Yo creo que me pido La licencia No me importa Nada Ya fue Tiramos la casa Por la ventana Que se pudra Tenemos dos Reponedores Estamos camino A Estamos camino A contratar Otro Otro Cajero O sea Estamos muy bien Mirá 653 De 900 Que cosa Yo no sé Si voy a llegar En el capítulo Igual A llegar Al cajero 3 Porque también A ver Hay que dejar Contenido Para otros capítulos Amigo Si no Me quemé Todas las Todas las cosas Piolas En un solo capítulo Amigo Ni el capítulo 1 Tenía tantas cosas Hola Rob Mañana tengo una cita Con mi novio Y se la quiero chupar ¿Algún tip Para no ponerme nervioso? ¿Qué? Estoy trabajando En un supermercado Manu Ubicate Mirá Yo nunca lo hice ¿Ok? En el sentido de Nunca Nunca hice lo que te voy a aconsejar Pero de última Puedes agarrar Algo como Algo como esto Y practicas ¿Entendés? Tipo ¿Cómo que Me explico? Solo no muerdas Muy bien Alejandro Muy bien lo tuyo La verdad No hizo falta Que lo diga yo Muy bien tu consejo La verdad Uno de todo Uno de todo Uno de todo Uno de todo Uuuu Uuuu Mirá mirá Uuuu Uno de todo Uuuu Uuuu Tenemos que terminar el día Closed Chicos Estamos closed Adios Gracias 58 clientes Gente Pick El pick El pick de las ventas Y encima un perfect No faltó ningún producto No consideraron caro nada Está todo perfecto Pizza y atún Ok La pizza y el atún subió La pizza y el atún subió 5 con 13 La pizza El atún El atún Subió Pero si está igual O sea en vez de 8 Es 8.06 Me cago en lo que subió La verdad Pero bueno Pero bueno Por lo menos subió y no bajó Así que tampoco Nos quejemos Para compramos Hasta que producto compré La leche compré Bueno ya fue Uno de todo Ah pero estoy comprando Uno de todo Y los productos de la heladera También Bueno no importa Seguimos comprando Uno de todo Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Esto también Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete Y esto también Uno, dos, tres, cuatro Y los productos nuevos No voy a comprar Perfecto Esta es la mirada De las mil cajas ¿Alguien quiere colaborar viejo? Uy se apilo toda la A ver ¿Se puede hacer esto? La idea que tuve Bueno igual Esto lo tenemos que dejar Para un futuro Lo tenemos que dejar Para un futuro Y ahora hay que chambear Porque tipo Si no Me van a poner a ser pelotudez Me van a desaparecer Productos Porque tipo Se me los va a llevar El alien Como siempre Que se me buggean Y me roban el producto Soy Manu Gracias por los consejos Pero la idea era Para no ponerme nervioso No para lo otro Pero igual gracias Te pido consejo Porque una vez lo hice Y mi novio me dejó Por no saber hacerlo ¿En serio? No Pero es un hijo de puta Tu novia anterior Literal O sea No te tiene que hacer sentir mal Te tiene que hacer que Que aprendas En todo caso Nadie nace aprendido ¿Entendés? Y pues Bueno ¿Entendés? Si No estabas pidiendo consejos Para lo otro Pero bueno En todo caso Te sirve Para no ponerte Para ponerte menos nervioso Por tener más cancha ¿Entendés? Por tener más cancha Perfecto Sacamos todas las Las cajas de la puerta Que lindo es tener Dos reponedores Gente Es hermoso Literal Es una locura A ver Joya 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 Che ¿Y los productos nuevos Debería comprar otra vez? No, no Porque no llevaron todos O sea Me queda De última esto El sushi En piezas grandes Creo que puedo comprar Pero Todo lo otro Esto no llevaron nada Amigo Está igual Estás igual Eh A ver Producto nuevo Sería el sushi El sushi grande este Vamos a comprar dos Y Lo voy a rellenar yo Porque bueno Ya que estamos Lo hago yo Que Lo hago un poquitito Más rápido Se va Igual creo que voy a tener que guardar En el almacén Porque Vamos a ver ¿Es este? No ¿Es este? Sí Perfecto Creo que no van a entrar en No, no entran No entran Bueno igual lo voy a dejar No Vamos a llevarlo acá Vamos a llevarlo ahí Que no me cuesta nada Y vamos a seguir llevando productos Para no lo voy a hacer de a uno Porque me voy a volver loco Esto para allá Esto para allá Ay Mirá todo lo que quedó acá Mucho producto gente Esto me estoy volviendo loco De tanto producto Yo no sé si van a entrar Todos los productos acá La verdad es que no sé Encima como es uno de todo No es que hay algunos Que los puedo apilar Porque son iguales los productos Son uno de cada uno Entonces como que Te volvés un poquito loco No te voy a mentir Yo creo que voy a tener que comprar Otra estantería Me parece Me parece que voy a tener que comprar Otra estantería gente Creo que sí Ok Ok Acá Este acá Esto Arriba no se puede poner nada ¿No? No arriba no se puede poner nada Ok Quizás podría reponer esto yo O los que no entren Tipo los Los empiezo a reponer Yo directamente Porque tipo Esto ya no entra más Esto no entra más Es que me faltan Cuatro Me faltan cuatro Ok Si porque si no Se me va a buggear Todo el supermercado Amigos Para mí se me va a buggear todo Vamos a poner esto nosotros Uy Esto de comprar uno de todos Fue una locura creo O sea No sé cuánto tiempo Me van a durar los productos ahora Pero bueno Después me olvido De reponer Y lo van haciendo Todos los reponedores Y a la mierda Ok Miel Perfecto Excelente Excelente Ahora este también Creo que no hay ninguna caja tirada Random ¿No? Porque a veces Hay cajas tiradas Que no vi Y ustedes me dicen Boludo una caja ahí Pero bueno Creo que todavía no Quesito 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 Acá Perfecto Creo que listo Todas las cajas Tiramos eso ahí Tiramos eso ahí ¿Y esto qué onda? Perfecto Creo que ya estamos Como para abrir Me parece Me parece que ya estamos Como para abrir ¿Vas a reponer papas? Bien 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 Papas full Papas full Papas full Sí Estamos para abrir Bueno Pasta va a faltar En algún momento La pasta Quiera o no La pasta Se termina bastante Bastante rápido Bueno Vamos a ir abriendo Está open Chicos Vengan Está open Y yo voy a comprar pasta Sí Créanme Que la pasta Se te va Se te va al toque Amigo Lo voy a fulear Al coso de la pasta Son esos típicos productos Como la harina Ponele Que si no lo tenés así lleno Después Cuando te querés acordarte Falta Cinco pastas Para vender Es literal Es como medio rápido Que se termina Perfecto Dale Me está jodiendo amigo Acabo de abrir recién Y vos me venís Y te llevas uno de esto Y te vas No, no Tenés que ser medio pelotudo hermano Tenés que ser medio pelotudo Ok Esto está lleno Qué lindo ver todo lleno amigo Sin yo tener que andar reponiendo Cada cosa Es hermoso Es hermoso Te olvidás de reponer amigo Con dos reponedores eh Te olvidás de reponer literal Entonces yo ahora estoy pegando Una mirada rápida Por ejemplo Serial falta Te diría que Serial tendríamos que comprar A ver Y creo que faltan De los dos cereales Así que voy a comprar De los tres no De los dos sí Ahí va Bien Compramos Primero hacemos esto Que tengo ahí una Una hilera de gente esperando 65 Gracias También Super Como que la gente Como que la gente que más compra Viene a la noche La gente que viene tipo A mediodía O así temprano Compra dos boludeces Y se va Pero la gente que viene a la noche Se lleva a medio supermercado amigo Es como que te hace la compra Del mes a la noche ¿No? Los cereales estos estaban acá Ah de estos ya había un montón Igual Bueno compré más Ya fue Tiramos esto ahí De esto acá también Estos sí que faltaban Estos sí que faltaban Le estoy sacando el laburo A Flavio y a Coso Conmigo Pará 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 porque es un montón Laburen viejo Pará que lo estoy pagando Todo el día Boludo Lleva dos muzarelas Boludo Dios Esta es la misma estúpida Del capítulo 3 Boludo No me acuerdo Cuál era El capítulo Pero Ok El 4 El 4 Gracias Encima me mata Con el cambio Boludo Ok gracias 39 con 33 Perfecto Lo tuyo Ah pensé que iba a ser Sin cambio Pensé que me la iba a poner Más fácil Estamos muy bien amigo Estamos muy muy bien Creo que compraría Harina Harina y arroz Voy a comprar A ver Eh harina Y arroz Perfecto Hola Bueno Pensé que iba a venir A la caja de alguien Pero no Todavía no Creo que tenemos tiempo A acomodar estas cajas Bien Tiramos esto acá Esto por acá Y esto por acá Nice Si la verdad es que Este update De las alacenas Fue lo Del almacenamiento Creo que fue lo mejor Que pude hacer hasta ahora Literal Literal Fue el mejor upgrade O sea Creo que me facilita Un par todo Para Se bubeó un cliente No te lo puedo creer Ah no Fue raro Como que se quedó Esperando Y le dio el lugar A la otra ¿No? Uh 128 Nice Muy buena venta Esta Muy buena venta A ver Gracias 78 Con 38 Gracias Huevito 12 76 Perfecto ¿Ves? ¿Ves? Le deja el lugar al otro Como que re amable ¿No? Tipo re solidaria era 28 con 76 Perfecto ¿Cómo no? Dale Dale Anda vos Le deja el lugar No sé que onda Encima sin cambio Va re buena onda Taylor Swift ¿Qué onda? Súper simpática A ver 28 Con 5 Gracias 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 Bien 30 0 8 Gracias Bien Sin cambio Nice Muy bien Muy bien esto de sin cambio 118 Con 45 Buena venta 3580 Estoy pensando Estoy pensando cositas Porque Tenemos lo del préstamo Gente Tenemos lo del préstamo Que nos va a estar Consumiendo bastante Te digo Voy a tener que hacer Como muchos días seguidos Para hacer lo que quiero hacer A no ser Que me endeude Y bueno Después me encargue De pagar las deudas Detrás de cámaras Y me medio endeude Para hacer Lo de Otra licencia Más Para poner todos los productos Acá En esto nuevo 5 Con 28 Perfecto Gracias Tengo un par De clientes Acá Joya Sin cambio Bien Es un capo Maestro Ok 1 2 3 Con 20 Gracias Dos boludeces Literalmente No Encima me mata Con el cambio No Es para cagarlo Bien a piñas Boludo Toma Andate a la mierda No vuelvas Por favor Andate a otro supermercado Andate a un No sé A cualquier lado Pero no vengas Acá 67 Gracias Se lleva 3 pelotas de básquet Y un té Todo raro esto 26 Con 87 Gracias Hola Rob ¿Cómo estás? Te quería decir Que fui al Movistar El 16 Para cuando un Luna Park ¿En serio? ¿Fuiste al Movistar El 16? Bien ahí Bien ahí Espero lo haya pasado Piola La verdad que fue increíble Yo Yo del Movistar Me quedó Alta experiencia Mal O sea Marcó como Siento que marcó Literalmente Una antes y un después En mi carrera musical Por lo menos En los escenarios Literal O sea Siento que del Gran Rex Al Movistar Hubo como No sé Hubo como Cuatro escalones más Te diría Y me arriesgo a decir Cinco Fueron como Cinco escalones más Comparado con el Gran Rex De hecho el Gran Rex A mi me encantó Pero el Movistar Fue como Otra onda Fue como Otra onda Literal 93 con 92 Y generalmente En los shows Siempre hay cosas Que se pueden mejorar Y siempre hay cosas Que vas a ir cambiando Y bueno De acá Tres años Va a haber también Cambios En un par de aspectos Tanto bueno Mi performance Como cosas Que podemos hacer En los shows Y seguramente Después empieza a subir El presupuesto También empezamos a hacer Cosas más piolas Y es como Bueno No sé Es como Ahora estoy recién Literalmente empezando Con todo eso Y si bien me gusta Hacer las cosas Como que al 100 De lo que lo puedo hacer Ahora Sé que de acá A dos años El 100% De acá a dos años Va a ser diferente A lo que puede ser ahora El 100% ¿Entendés? ¿Y Van Der Ster? No, no, no No es lo mismo Un Movistar Ponele Que es Bajo Todo lo que es Mi equipo Y mi Y No sé Como es Propio ¿Entendés? Es como Algo propio En cambio Por ejemplo Un festival Es algo que es Más rápido de hacer En el sentido De que Lo que es tedioso Es más Hacer el set list Y organizar el coso Y como vamos a pensar El show Y que vamos a Hacer Y bla bla Y vas como A competir No vas a competir Sino que Me expresé mal Vas como A nuevo público A tratar de De movilizar Nuevo público Entonces Eso es lo complicado Entre comillas De los festivales Pero es más fácil A la hora de Organizar los shows Y hacerlos Algo como Un Movistar Lleva muchísimo Más tiempo Para pensarlo Para armarlo Para ver que vamos a hacer Para esto Para lo otro O sea Después de los ensayos Bueno Yo ensayé 20 días El Movistar No es nada eso Es muy poco De ensayo 20 días Antes Pero bueno Normalmente Llego bien Entonces Un poco estresado Pero bien Y bueno Si tendría Dos meses Para ensayar Las cosas Obviamente Sería un poco Más Tranquilo Pero bueno Que se yo Tampoco estamos mal Tampoco salió mal Que falta Falta Leche Brick Leche Brick Creo Creo que puedo Prácticamente Comprar Dos boludeces Y ya mandarle Otro día derecho Porque veo Que las góndolas Están bastante Bastante Bien Que locura Bueno Y tenemos 5000 Y tenemos 5000 Perfecto Eh Productos considerados Caros Dos Que me faltó Me faltó Algo del día Anterior Gente No Creo que no Creo que modifique Todo Bueno Por ahí Flashearon Los 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 que Flashearon Los clientes Y Pensaron que un producto Era caro Y eran 10 centavos Porque a veces pasa Eh A ver Un segundo Ah Iba a comprar El papel higiénico Papel higiénico 1, 2, 3 Como siempre Eh Patatas 1, 2, 3 Eh Ah También tengo que Bueno Otra foto Como siempre Y papitas Papitas Y pollo 1, 2, 3 4 Bueno 4 no puedo comprar Esta compra amigo Es necesaria En todas En todos los días Es necesaria una compra Como estas De las papas estas Del papel higiénico Que se va A los pedos Y el El pollo amigo Lo de las Lo de los congeladores Literal es como que Súper necesaria La compra esa Porque después Los otros productos A lo mejor no sé Hacemos eso De que compro Uno de todo Y estamos más o menos Bien Pero Esta compra De los papeles higiénicos Y todo eso Es como re Como re Contra necesaria Ok Me va a faltar también Comprar una Comprar pizza Comprar pizza 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 Lo estaría haciendo Un poco más rápido Pero como yo quiero Ser cajero Para Para poder Desbloquear El tercer cajero Tengo que esperar Tengo que esperar A abrir Cuando Cuando ya están Todos los productos Porque si me pongo A reponer y a comprar Es como medio tosco Para ser cajero La verdad Igual pizza No Pizza Estamos re bien De pizza No llevaron casi nada Que loco Bueno a ver Que productos bajaron Voy a modificar eso Antes que me cuelgue Porque yo después Me olvido Me olvido de las cosas A ver Habían bajado Tres productos Y subió uno Si no me equivoco ¿No? Bajó El limpiavidios Bajó El salmón Y la chuleta De ternera La chuleta De ternera El salmón Y limpiavidios La chuleta De ternera Con 80 El salmón ¿Qué es esto? Si El salmón Bajó bastante 1.76 Y el limpiador De vidrios Que es acá 4 con 19 Y lo que subió ¿Qué era? Ah El filete El filete subió Ok 13 con Bueno tampoco es que subió mucho Con lo que bajaron Los otros productos El filete no subió nada Boludo Están re cagando De productos de heladera Estamos joya Te diría Que falta Mozzarella Mozzarella 2 de mozzarella Si de heladera Estamos re bien 2 de mozzarella 1 de huevo Y 1 de manzana 2 de mozzarella 1 de huevo Y 1 de manzana Mozzarella 1 de huevo 1 de manzana 2 de manzana Y ya que estamos 2 de manzana Ya fue Mejor que sobre Y no que falte Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Y esto para acá Bien Dejamos todas las cosas Así se van encargando Estos dos pibes Flavio y Fabio Ahí va Ahí va Y ahí va Che ¿Cómo ven hoy el super amigo? Yo lo veo bastante piola ¿No? Si las facturas se pagan Automáticamente Me di cuenta Cuando estaba jugando Detrás de stream Me di cuenta que Que las facturas se pagan Solas Es decir O sea Si bien Es que es como Esta dice hoy Si no la pago hoy Después al cabo de un día O dos días Se paga automáticamente Hace como un pago automático Y se paga solo Y te reduce el presupuesto Entonces como que En un punto de pagar las facturas Da un poco igual Porque Porque es lo mismo Se paga automático Lo de los pagos estos Quizás sí que es un poquito Hay que decirlo Porque me parece que Te va aumentando los intereses Si no lo pagas Esto sí es importante pagarlo Lo otro no tanto Pero Ves que esto del préstamo Es medio una cagada Te diría Es medio una cagada Che creo que si hago Otro día más Ahora puedo pagar Directamente El pago anticipado De los 5000 Estos que Que usé Tranquilamente Y si no voy pagando A poco Ya fue Zafue Zafue Che los veo bastante cómodos A los dos Le puse 397 cajas Y están ahí Tranquilito Pancho Mirándola nada Y tipo Y el súper está todo lleno Que satisfactorio es De tener dos reponedores Amigo Yo no pensé Que iba a ser tan efectivo Yo pensé que Se iban a rascar bastante Pero Amigos Están siendo muy efectivos Me sorprende Me sorprende Ok Voy a comprar chocolate 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 Y azúcar glass Ok Dos de chocolate Y dos de azúcar glass Súper Súper Increíble Hola Rob ¿Cómo estás? Hola Te pido por favor Que para la próxima vez Cantes la de Sé que no soy un chico normal O el de todo Comenzo con su primer canal Muchas gracias Y acordate de cada vez Por fin No de cada vez Sí Gracias Bouti Prologs Por los beats Se agradece Pero No O sea A ver No canto El chico normal Porque tipo Eres de mi época Youtuber ¿Entendés? Yo considero Que mi carrera musical Empezó Cuando yo hice Dejalo atrás Que esa sí Que la consideré Mi primer canción De estudio Seria Es decir El chico normal Tipo Fue un meme En el que Los youtubers Estaban haciendo Rose yourself Y tipo ¿Entendés? Obviamente no voy a cantar eso Como meme Seguramente lo decís Como meme Bueno nada Como meme Sí es chistoso Pero obviamente En un show Hablando en serio Es imposible Que cante esa canción Porque tipo No sé No sé Es un montón Igual en algún momento Me va a chupar un huevo amigo Imaginate que nos vaya muy bien Y hacemos Qué sé yo Un estadio Tipo Gigante Y me canto De un chico normal Y no me importa nada Y a la mierda Boludo Y a la re mierda Amigo Sé que no soy un Igual de todas maneras Esa canción Es una paja Cantarla Porque De por sí Es una Está Es una canción Que yo agarré Una canción De Lil Uzibert Y tipo Y la Hice un remix O sea Es como Le cambié la letra La hice en español Y Mi rose fue eso ¿Entendés? La canción original Es buenísima Pero yo la agarré Como para hacer el rose Pero bueno A mí me gusta tener Ese contenido ahí En YouTube La verdad Tampoco me avergüenza De hecho me gusta Porque Miro para atrás Veo eso Y tipo Y no sé Como que Voy notando Un montón de cosas De De lo que he crecido Lo que he cambiado O lo que O lo que he trabajado De mejorar Digamos Y no sé Me gusta Bueno ¿Estamos para abrir El mejor supermercado del universo? Sí Encima tenemos Cuatro mil Este día va a ser Bastante bueno Te digo Podemos llegar A los siete mil Tranquilamente De De money Sí, sí, sí Podemos llegar Tranquilamente Mirá las heladeras Mirá esta parte De las heladeras O sea O sea Sacale foto O sea literal Foto literal Ya que saco Tantas fotos Amigo Sacale foto A eso Sabía que Encima cantaba Como No sé Ponía como La voz De una forma rara Boludo Era como Dicen que no puedo Que no debo hacerlo No sé ni cómo Cantaba así amigo Ya no me acuerdo Cómo se cantaba De esa manera O sea Cómo yo cantaba así Literal Dicen que no puedo Que no debo hacerlo No me sale amigo Hacerlo Lo Porque hacía como Un lo No sé cómo hacía amigo Cómo colocaba la voz Para cantar así La verdad Ahora Ahora lo intento imitar Y no me sale Ok Super Ah Un 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 canción original entonces es como que por ahí por eso coloque la voz de esa manera en el roast pero es medio no sé flow shanky flow que por ahí en español queda rarísimo y que bueno también en ese momento era mucho más chico como que la voz te va cambiando bastante y como que las maneras y como no sé vas vas cambiando un par de cositas así de mejorando a poquito o sea lo ideal de cuando vas a clase de canto y vas mejorando tu voz vas teniendo cada vez la voz más plena en el sentido de que la vas sacando mejor mira esta es la compra más más grande que hice hasta ahora creo la venta el 158 con 06 bastante bien entonces tu voz 189 esa es la venta más grande de hecho yo noto por ejemplo que a día de hoy hay canciones como no sé dejalo atrás o bonus track o por el aire y las canto bastante diferente porque de a poco estoy como poniendo la voz colocando la voz de otra manera para tener más color en la voz para sacarlo mejor y sin sin tanto esfuerzo y cantidad de aire entonces en esas pequeñas cosas voy notando también cuando voy cuando las clases de canto y las cosas esas van 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 tomando forma en donde es como nada que es que quieras o no las cuerdas vocales no deja de ser tipo otro músculo entendés que se entrena rob te quiero hacer una repregunta usted como pita no ya sé que eso es un troleo no voy a caer en eso un saludo y encima no sé cuál es el troleo no lo entiendo pero sé que es un troleo porque lo vi en un comentario de youtube que me pusieron ah mira no esquivó el baiteo y en realidad lo esquivé sin querer porque no entendí la pregunta porque no se entiende es como no es como tipo cuánto es 100 pitos más un pito eso es como que más o menos entendés el troleo pero de como pitas no entiendo el troll no lo comprendo y al no comprenderlo no caigo entendés o sea la pregunta es la pregunta es te quiero hacer una pregunta usted como pita yo no lo entiendo si este yo sigo sin entenderlo o sea como yo te voy a decir la palabra clave si el si la pregunta es como pita que es pita en todo caso la pregunta tendría que ser usted como usted la pregunta tendría que ser con o al final usted como pit o entendés para que yo te diga como como pito entendés el chiste es que uno lo entienda si repitas como como pit ah ok pero tiene que ser con o con a digo con o porque si lo pones con a está re de noche porque si lo pones con a no te voy a decir pito te voy a decir pita y no tiene sentido me explico te arreglé el troleo bro espero que lo para la próxima lo digas de la forma que te lo dije porque está roto tu troleo ok está roto te lo arreglé no entendió pero que es pita boludo pita en otro país es pito o algo así no entiendo pitear como en silbato del árbitro pita de pitar de pitada de una pitada saqué hasta una foto amigo ya está cambiando el tema viejo nada nadie le importa como pita acá nadie le importa como pita ni como pito ni como pitas ni como pitas ni como pitahoras ni como pitado ni como pitada a nadie le importa lo único que importa es facturar mirá 7 lucas tengo eso es lo que importa 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 ok ah era con tarjeta 89 con 67 muy buenas ventas maestro mira la cantidad de plata que tengo dos macarrones lleva nada más me cagaste la racha de plata viejo bien vos sabés lo que es bueno bien 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 ah perfecto uh mirá 138 y sin cambio una locura lo tuyo muy buena compra 7603 jajaja hola que tal como va tu día todo bien eh 1 con 56 gracias vuelva pronto lo recagué le recagué le recagué el cliente che están todas las heladeras nuevas che no están todos los productos están todos los productos intactos perfecto perfecto otro día terminado amigo mirá que locura que locura 53 clientes satisfechos esto no importa esto considerado caro es una mentira son unos mentirosos todos mienten no les crean azúcar glass y el café subió ok azúcar glass no no subió este azúcar y cual es el otro azúcar glass es este ok 4 con 70 perfecto ehm y que otra cosa había subido ah me olvidé ahora vamos a comprar ya que estamos ahí va y compro otro de huevo perfecto antes de cambiar los 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 precios vamos a ir que que ya Flavio y Fabio empiecen a a reponer repongan viejo repongan repongan que es su trabajo favorito igual ahora por lo menos hacen compañía amigos charlan de la vida charlan de boludeces viste y tipo por lo menos ehm yo no soy la única cara que tienen que ver en el supermercado entiendes tipo ahora por lo menos hablan entre ellos tipo me deben criticar a sus espaldas me deben cagar a puteadas cuando no estoy cerca muy probablemente pero bueno ehm es lo que le tenés que te las tenés que bancar cuando sos jefe ¿entiendes? eh 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 vamos a comprar dos de papel higiénico dos de las patatas estas eh dos de leche brick dos papel higiénico dos patatas y dos leche brick eh papel higiénico dos de papel higiénico compré tres eh patatas un, dos, tres ya que está compramos tres de todo leche brick perfecto tres de todo digamos esto acá esto acá esto acá esto acá esto acá bueno creo que voy a hacer el último día de chamba eh vamos a hacer vamos a hacer literal el último día de chamba y creo que voy a poner los productos nuevos y ahí voy a terminar el cap creo que fue el capítulo más dinámico que hice en mi vida o sea en el sentido de la cantidad de cosas que hicimos y todo fue gracias a que me saqué las deudas de encima tranquilito fuera de stream fuera de stream me saqué toda la deuda de encima e hicimos estragos literalmente estragos hicimos en el supermercado ahora modifico los productos no me toco olvidar no me toco olvidar no me toco olvidar de modificar todos los productos que tengo que cambiar de los precios porque eso no lo hice todavía desde que arranqué el día todavía no hice eso y es bastante bastante importante ok llenamos esto acá esto acá esto acá que de paso Tiago me está esperando para jugar así que aprovechamos a viciar algo con Tiago vamos a comprar shampoo shampoo eh uno de aceite uno de pan y uno de azúcar shampoo dos de shampoo uno de aceite ¿aceite? dije uno de aceite uno de pan y uno de azúcar dije chat uno de pan uno de azúcar yo dije aceite ¿era este o el verde? bueno compro los dos ya fue lo mismo es lo mismo porque voy a tener que reponer de ambos así que ya está gracias gracias uh puede ser que en el último día de chamba lleguemos a los lleguemos a los 10.000 eh es posible es posible ah pero tengo que comprar los productos nuevos también no voy a llegar a los 2.000 gente a los 10.000 no voy a llegar a los 10.000 creo me encantaría pero no sé si voy a llegar eh porque todavía tengo que reponer me recostó abrir a agarrar esa caja amigo mentalmente me costó una locura ok esto ya está todo si de spaghetti estamos bien de chocolate también eh de esto también estos cereales están perfectos los champús ya compramos un montón lejía ok hay que comprar un montón de lejía hay que comprar un montón de lejía creo que después puedo expandir también el almacenamiento una vez más eh y yo pensé que estaba lejos eso de llegar a los a los 160.000 dólares bueno vale es un montón es un montón la sección esa añadir otra sección esa sección 28 o algo así tipo es una banda amigo es un montón vamos a comprar uno más de harina y unos macarrones uno más de harina así aguantamos todo el día harina y macarrones ah y tengo que modificar los precios no me toca olvidar modificar los precios esto por acá eh que más falta ah las heladeras eh vamos a comprar los dos tipos de sushi a ver creo que esto me va a pelar bastante el presupuesto pero bueno ponemos uno de estos ponemos otro de estos si mirá esto solo esto solo es 400 boludo las heladeras nuevas cuesta un huevo eh reponerlas literal y esto que es bueno igual podría comprar uno de cada heladeras o uno de esos dos si si vamos a comprar uno de esos dos a ver sacamos esto vamos para abajo del todo y sería uno de salmón y otro de eh escalope gratinado creo que es esto no si escalope gratinado ahí va listo con uno y uno alcanza bien perfecto vamos a poner esto acá últimas cajas y arrancamos el día de chamba últimas cajas y arrancamos a ver y si me hago el último día de chamba yo solo tipo sin el otro cajero dicen que es mucho son 50 y pico clientes y puede que sea un montón a ver cuánto me falta para el objetivo del tercer cajero 717 de 900 me falta un par todavía me falta un montón me falta un montón viejo me falta un montón bueno vamos a arrancar el día vamos a arrancar el día es que voy a llegar más rápido si trabajo yo solo pero bueno quizás eso lo puedo hacer también en off stream y a la mierda vamos a laburar vamos a chambear 5.817 yo creo que voy a llegar a los a los 9000 puede ser que llegué me parece que a los 9000 llegó incluso te diría 9500 puede ser aunque también tengo que pagar las facturas así que eso se va amigo mirá todas las que apiló acá boludo no te digo que los que reponen hacen eso es como que repone todo en el mismo lugar bueno esto se llenó esto bien che están piolas las heladeras los productos de heladera nuevo están muy piolas los productos de heladera nuevo 3.60 perfecto creo que vamos a aguantar todo el día creo que vamos a aguantar todo el día sin tener que modificar sin que reponer ningún producto porque ya lo hicimos todo antes de abrir si me parece que vamos a estar bien muy difícil que un producto se termine complicado tienen que sacar como mucho de uno y justo que un producto esté recontratimeado para que se lleven todos quieren llevarse un solo producto literal ok arroz full arroz encima todavía hay un montón de cajas en el almacén hay bastante cajas ah los precios que idiota me concentré tanto en todo boludo que me terminé olvidando boludo como siempre y eso que lo dije antes de que imbécil a ver que era que es ah bajó el té azúcar glas y el café azúcar glas subió de vuelta ah no para esto ya lo modifiqué ah 11 con 77 no no primero voy a hacer los precios después que se quede esperando en la caja porque primero tengo que hacer lo de los precios nada más boludo solo eso solo el azúcar y el café no gente eran dos boludeces literal a no ser que los otros estaban más arriba y no los vi pero pero ¿me parece? 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 con 71 71 gracias perfecto a ver jeje 50 90 y 4 gracias con tarjeta qué lindo 75 con 50 Perfecto Uh, tenemos que chambear rápido acá Efectivo, ok 2 con 77 Gracias Es que son unos cuantos 45 con 45 45 con 45 Número duplicado Perfecto Sin cambio, muchas gracias Me salvaste la vida Amigo, el shampoo parece radioactivo, boludo Es increíble la cantidad de color que tiene El shampoo Literal, mirá, es lo que es esto, boludo Parece ácido O sea, ¿no? Uh, no me tengo que olvidar que en una de esas tengo que hacerlo Del cambio con moneditas, boludo El cambio que llega a tocar el techo de moneditas de un centavo Eso todavía lo voy a tener que hacer Sí, 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 sí Sí, 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 sí No sé cuándo voy a estar tan al pedo como para hacerlo Pero en algún momento quiero hacerlo Literal Pero tengo que estar muy al pedo para hacerlo Eh, ok 106 6 con 98 98 Che, creo que todavía el supermercado no me lo están hateando tanto Por ejemplo, me encontré unos tweets sobre Subnautica Yo los leo, soretes Eh, y como que ponían como que Algunos se fumaban Subnautica porque me querían ver Pero no les gustaba Subnautica y me veían igual porque era yo Porque era Robles Entonces se fumaban el juego para ver el contenido Pero boludo, a mí el Subnautica me parece un juegazo, amigo En el sentido de que es un juego muy poco común No hay muchos juegos así del agua que estén tan bien hechos como el Subnautica Literal No te encontrás prácticamente juegos así de las profundidades y esto que el otro No me queme Literal Eh, o sea, más allá de que te guste o no el juego A mí me parecía como súper interesante eso de investigar Me parecía como que Encima se mezclaba también que yo soy medio talasofóbico Y me da bastante cagazo jugarlo Entonces como que No sé, eso es lo que vi re piola del juego Yo por lo menos quizá El Subnautica igual está piola porque es original Pero yo lo hubiera hecho más realista Pa' que dé más miedo Tipo, como que Eh, poner como No sé, boludo Eh, hacerlo como literal Literal el océano ¿Me explico? Con animales posta Animales verdaderos y animales que existen en la vida real Tipo, si yo no estoy buscando algo Y de repente va a aparecer un tiburón toro En el medio del Tipo, como me voy a cagar todo Va, no sé Siento yo Igual bastante cagazo me daba el Subnautica No te voy a mentir No te voy a mentir que daba bastante cagazo Pero yo creo que hasta lo podrían hacer Más cagazo todavía el juego Literal Lo podrían hacer hasta Hasta más Que te dé más cagazo todavía Literal Pero Yo considero que fue un juegazo Va, a mí me encantó, boludo O sea, lo Lo gocé mucho al Subnautica Con el tema de los capítulos La cantidad de cosas que tenías para explorar Y todo eso No sé Me gustó Sé que en algún momento No sé cuándo Voy a jugar al Al Subnautica 2 Al Below 0 ese Que es como de la nieve Como el hielo Pero no sé cuándo La verdad Si te digo te miento Porque puede ser acá De acá hasta el 2027, boludo Es que no tengo idea Sí Encima sé que sería una serie Como súper larga ¿Entendés? Entonces es como medio En la modalidad de stream Que estoy haciendo a día de hoy Es muy complejo Compaginar una serie Como la de Como la de Subnautica Y si no tengo que meterle Como mucha polenta Medio como lo que estoy haciendo Con el supermercado Pero con ese tipo de juegos Literal Bueno, terminé dándole todo monedas Una banda de monedas Ok Sí, ¿y ese producto? Ah, está bien A ver, esta va a ser una buena venta Perfecto 117 Oh, no Me mataste con el cambio Maestro Sos un hiel Dos Gracias Yo pensé que me iba a ser efectivo Y sin cambio Amigo Iba a ser hermoso eso 137 Buena venta Genial Igual hasta ahora Creo que la mayor Fue la de ciento y pico No, ciento cincuenta y pico Ciento cincuenta y ocho Algo así Fue buena venta esa Y creo que fue la máxima Hasta ahora La máxima que hice yo O sea, pero la que hizo El otro cajero no Che, creo que voy a cerrar la caja Y ya está Yo me encargo Sí, dale Vengan conmigo Vengan conmigo Que yo me encargo de todos estos Y así estamos cada vez más cerca De contratar un tercer cajero, gente Perfecto Es que es muy lento El otro cajero, amigo Es bastante, bastante lento Ok, diez Uno Uno, dos, tres Así es Igual se van a llenar bastante Las cajas Así que le tengo que meter Un poquito de pata, te digo Ok, 123 con 80 Perfecto Si no, en una de esas Los clientes se ponen a decir No hay cajas Ay, están todas las cajas llenas Y se ponen a A insultar el supermercado Mientras yo chambeo Perfecto Perfecto Eh, ok 75 5 Eh No, 99 Me hace darle el estúpido Es un montón Con 99 Eh, ok 61 con 30 Amigo, vamos a llegar A las 10 lucas No te puedo creer, boludo Amigo, vamos a llegar A las 10 lucas No te creo Es un montón, boludo Si tenías 5.000 Amigo, es un montón ¿Esta es la última venta? Llego justo No, qué piola 90 Con 08 Mirá, 10.085 Y era el último cliente No, épico Si, literalmente no hay nadie, ¿no? Me quedó bastante lleno el supermercado Amigo, para la cantidad de clientes Que, que Es increíble Es increíble Cómo se la está bancando el supermercado No, pero tremendo esto Y 10 lucas Si, y si Y si pago los préstamos Y todo eso Puede ser, ¿no? Me quedo sin lo de los préstamos O, para, para, para Vamos a hacer lo de la licencia Vamos a terminar el capítulo Haciendo la última licencia Licencia de producto 2.800 Ahí voy Pimba Che, espero que sean todos de estanterías Porque si Si son de congeladores Y de neveras Me voy a meter Todos esos productos Uno por uno En el fondo del ano Momento de la verdad Productos Bajamos hasta abajo el todo Chuleta de ternera es el último Congelador Y dale Con el congelador No Tenemos Uno, dos, tres No Tenemos tres productos Más de congelador Amigo Y tengo Uno, dos, tres Solamente tres de estanterías No No Una decepción Amigo Literalmente quiero terminar el capítulo Porque una decepción Lo voy a terminar acá Porque me decepcionó Que no sea toda estantería Es que yo quería llenar todo esto Y quería llenar esto Amigo Y son Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho productos de estantería Amigo O sea Tengo que comprar otra licencia más Pero si esa licencia Trae nevera y congelador Estoy al horno Porque no paro de tener Bueno, lo que podría hacer es poner congeladores acá Los tres congeladores acá Y estábamos bastante bien despacio Porque acá sobra espacio para la heladera Sí, lo voy a poner los tres congeladores acá yo creo Pero bueno Eso La próxima Porque ya cerró Bueno Muy buen día amigo Creo que fue el mejor día de todos Del supermercado En cuanto a la cantidad de cosas que hicimos Amigo Mal O sea Licencia Almacenamiento Contratamos a Fabio Amigo El hermano gemelo de Flavio Movimos todo lo de las cajas Y yo me puse de cajero también Estamos camino al tercer cajero Una locura el día de hoy Terrible Un montón Así que gente de YouTube Si les gustó Dale like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Bye